¡Eh! ¿Qué onda gente? Ey, para todas las personas que me dicen Iván, ¿por qué no subes video tan seguido, culero? Pues muy fácil, cara de cola, porque pues también tengo que dormir, güey Y pues últimamente, como ya le estoy agarrando un poquito más a la edición Pues sí, me estás dando un poquito más, ¿no? Pero pues aquí no veremos a llorar Y pues antes de comenzar con el video, solo quiero mandar un saludo especial a Y pues ya sabes que si tú también quieres un saludo, recuerda seguirme en mi canal de Twitch Hacemos directo todos los días a partir de las 7 de la tarde hora México Y pues ahí estamos saludando a la gente más activa Y pues nada, ahora sí, disfruta el video Como el viernes vamos a tener un chupestring con mi compa El Huesos Y pues yo me voy a poner bien pedo platicando con él Pues aprovecho y te traigo 3 anécdotas de terror Contadas por borrachos Porque pues tú bien sabes que los borrachos y los niños chiquitos siempre dicen la verdad Y puras pendejadas también, pero bueno Así que pues disfruta esta primera anécdota que nos las manda José Francisco de esta Argentina El Francis nos cuenta que cuando él estaba morro que tenía como 17, 18 años Unos panas de ahí de su colonia, güey, lo habían invitado a un boliche Y no, no es donde están los pinches pinos y la pinche pelota toda dura y los tiene que tumbar, no Un boliche es como un antro, güey, donde vas a bailar Como un sonidero, no sé, güey, yo voy a Chile ni salgo de mi casa Y pues le dice a su mamá, no, de Che, vieja, me deja ahí con mis panas, saquea el boliche Solo estaremos tomando un poco de ferné con los pibes Ya te la ayuno Y pues la mamá le dice Simón, mijo, nada más que pues hago un poco que llegues a las 12, ¿no? Tú sabes, como la cenicienta, culero Y ya pues Francis le hace Che, vieja, está bien, pues Pasan los pibes por él, se lo llevan al boliche Llegan, hay un chingo de gente Se escucha el elegante que es lo que es, güey El perro a todo lo que da, ¿no? Los pinches morrillos perreando Ahí andaba el Francis dándolo todo, ¿no? Casi se le salían los pinches hombros de tanto que estaba baile y baile el cabrón Y pues como estuvo bien a gusto el ambiente La música estaba a toda madre Y pues se había puesto bien en pedo de tanto ferné que había tomado Pues no había visto la hora Y pues esa princesa ya era momento de irse Y pues ya eran como las 12 de la noche Y el Francis así de, eh, mira a la concha de tu madre Y le dice, pibe, vámonos, vámonos, pibe Vámonos, vámonos, vámonos Y lo compro así de, no Francis, a ti te dijeron que a las 12 O sea, nosotros nos dejaron quedando esta tarde, ¿no? Y pues ahí se va el Francis corriendo Y pues él dice que sí tomó, dice que sí tomó grandes cantidades Y como andaba baile, baile, pues decía que no sentía efecto Pero pues ya que iba caminando, pues sí sentía como que iba mareado, ¿no? Y pues se da cuenta de que ya es demasiado tarde Porque pues ven las calles bien oscuras y vacías, güey O sea, sí daba miedo pasar por ahí Sentía una mala vibra, ¿no? Pero pues le tenía más miedo a su vieja Y pues se va corriendo Ya que pues ya era bien tarde, güey No había ningún taxi, ni transporte público, ¿no? Así que él tuvo que comentar corriendo desde el pinche boliche hasta su casa Y pues llega una calle, güey, que es de huevo que tiene que cruzar para llegar a su casa Ya cuando iba a media calle, güey, nota que de un monte salió un perro, güey Un Rottweiler bien alto o gordote Y pues el Francis todo cagado, güey, pensando que el perro lo iba a morder Pero pues le daba más miedo regresarse y hueva Y pues siguió caminando para cruzar la calle Y el perro pues también se acercó a él Y es cuando se da cuenta de que pues el perro era amigable Ya que pues movía la colita y pues estaba como que jugando, ¿no? Y pues en lo que caminaba, güey El perro empezó a caminar al lado de él, güey Y el Francis así, ah, de este color no tengo Y pues a Francis le bajó un poco el miedo Porque pues ya venía acompañado, güey, ya tenía un poquito más de confianza, ¿no? Y pues el Francis bien p***o, güey, pues se le ocurre hablar con el perro, ¿no? De che, vengo del boliche, que no sé qué Y pues así se aventó buen rato, güey Para que se le quite el miedo de ir hablando con el perro, agarrando cura Así se aventó como unos 7 o 6 minutos hablando con el perro Hasta que se le ocurre preguntarle, ¿no? Y vos, ¿cómo estuvo tu día? Y que el perro le contesta, ¿no? De boca a pulga, loco Ok, no, pero pues sí le dijo algo, ¿no? Le dijo unas palabras, pero él no entendió muy bien porque fue rápido Pero sí escuchó que venían del perro, ¿no? Porque pues no había nadie alrededor Y tú dirás, Iván, no le creas, ese güey andaba bien p***o A lo mejor se lo imaginó Pues no, porque dice que se aventó varias calles corriendo Y pues con esa caminata, pues fácil se ha de haber bajado el alcoholismo, güey Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que para rectificar que el perro le habló, le preguntó ¿Y qué haces? Y el perro con una voz femenina le responde Nada, acompañándote en ese momento, güey Patita, ¿pa' qué la quiero? Salió corriendo en chinga El perro, pues se quedó parado, güey, no lo correteó ni nada En menos de cinco minutos llega a su casa, todo pálido Su mamá lo está esperando porque ya era bien súper tarde Y pues le cuenta a su mamá Y su mamá, pues no le cree, güey No, estás pendejo, ¿no? Lo metes a bañar con abuelada Y pues a varias personas le cuentan, güey Pues nadie le cree Igual que nosotros Nada, no es cierto, güey, pero después de ese momento No dejó de tomar, pero dejó de preguntarle a los perros De cómo estaba su día No, no hace que le contesten otra vez La siguiente historia, güey Está bien, a Propecuaria Es algo que le pudo pasar a tu abuelito Y nos las manda Andrés Alba El Andrés nos cuenta que hace unos años Él y su familia asistieron a un pueblo llamado San Ignacio Suena bien mexicano el nombre, güey Pero quién sabe dónde sea Pero él no vive ahí Él vive en el pueblo vecino Y de pueblo a pueblo, pues son cinco kilómetros de distancia Bueno, pues, pero una noche Toda la familia de Andrés Abuelos, tío, hermano Todo el mundo Amarraron a la abuelita arriba de la troca Y pues se jalaron a San Ignacio Porque iban a ver unas pinches fiestas del pueblo, ¿no? Pero algo sí El hermano Andrés, güey, tiene una fama De que le gusta tomar un chingo, ¿no? Es de esos cabrones que pone 20 pesos Y sacaba toda la pinche llerera Y se detiene ya que queda bien bastardo, ¿no? De que, pues, ya se le olvidó todo, güey Y anda baile y baile y desmadre y medio Y ya para terminarla de acabar, güey Es un cabrón bien amiguero, ¿no? Con todos habla, güey Agarra cura con todos No hay un pendejo allá vomitando Y, eh, qué onda, carnal ¿Cómo andas? O sea, tiene la sangre muy livianita Y, pues, esa noche no fue la excepción Andaba baile y baile Tomando, güey Hasta agarró a la tía Y la cargaba como pinche trombo Por todos lados Y a eso como de las 10 de la noche, güey Por la familia de Andrés, pues, ya se iban a ir, güey Porque, pues, mañana trabajaba el papá Y, pues, la abuelita ya tenía que dormir Y, pues, se tenían que ir ya, ¿no? Pero el hermano de Andrés dice Nel, yo no me voy, güey Espera que todos se vayan a dormir Para robarme el tanque de gas Y, pues, los papás de Andrés Ah, bueno, te me cuidas, mijo Te vas con cuidado Porque, pues, está largo el camino, ¿no? Ahí te pegas con alguien Para que no te vayas solo Simón, ya ahí se quedó El hermano de Andrés Baile y baile, ¿no? Aún tenía suficiente suelo en las botas Como para seguir bailando Pues ya era como la una de la mañana La familia de Andrés Todos estaban dormidos La abuelita en su cuarto Todo en su cuarto, ¿no? Y se escucha que tocan la puerta Así bien recio, güey Ta, 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 ta Y, pues, sale el papá Acá con un machete, güey Sale la mamá Porque, pues, ¿quién chingado Toca la puerta a la una de la mañana, no? Llega el hermano de Andrés Todo pálido Todo transparente El cabrón Los papás lo dejan entrar Y, pues, ven que viene bien blanco, ¿no? Así con lágrimas en los ojos Cariño, creo que se cogieron Este güey en la fiesta No, pues, lo sientan Y lo tranquilizan ¿Qué pasa, mijo? A ver, cuéntanos Y, pues, el hermano Todo tartamudo Dice el telatoro Ah, no, no, no El toro negro Y cuando dice eso Pues que se desmaya Se va al culaj Y ya, pues, al día siguiente Regresa el culaj Y, pues, le empieza a platicar A todos ¿Qué pasó? Pues el hermano Cuéntame que estaba bien A gusto la fiesta, ¿no? Estaba la banda Todo lo que daba Estaban todos baile y baile, güey Pero siempre tiene que haber Un cagazón malacopa Que, pues, empezó a tirar Plomo al aire Y, pues, un cabrón le dijo Eh, cabrón, bájale de huevos Hay niño Y el otro güey dijo A ver, oblígame Y, pues, se puso un poco agresivo El ambiente en la fiesta, ¿no? Y, pues, el hermano Andrés dice Aquí se rompió una gelga Y todos nos vamos A nuestras casitas, ¿no? Y, pues, él agarró camino Solo y bien borracho, ¿no? Como todos mis fines de semana Y, pues, venía caminando Ya cerca del panteón De San Ignacio Ya que hacía la pura salida Cuando de repente Él sentía que alguien Lo venía siguiendo O escuchaba pasos Que venían detrás de él Pero, pues, se voltea en chinga Y, pues, no ve a nadie Y, pues, con eso, güey Se le bajó un poquito La borrachera, güey Y, pues, empezó a caminar Más recio Y, pues, avanza un poquito más, güey Y se escuchan los ruidos De unas cerraduras, güey Pegando contra el piso, ¿no? Pegando como contra piedra Y, pues, el hermano Andrés Voltea, güey Y ve un pinche toro enorme, güey Acá grandote Bien mamado, ¿no? Que, pues, viene corriendo En chinga hacia él, güey Así que se le deja ahí, ¿no? Pinche coraje Pero algo que notó, güey Y le sacó de onda Es que el pinche toro, güey Sacaba humo de la nariz, güey A la verga, güey Y los ojos eran blancos Acá Como que no hubiera alma Ahí dentro, cabrón Además de que el pinche toro Estaba demasiado enorme, güey Y, pues, el carnal de Andrés, güey Pues, se sacó de onda Y empezó a correr, güey Se le quitó la borrachera Y, ámonos Porque, pues, si le investía ¡Adiós, hermano Andrés! Te irá mejor en el cielo Se hubiéramos anexado Cuando pudimos, culero Y, pues, el carnal de Andrés, güey Salió corriendo, güey Se caía Porque estaba en estado de ebriedad, güey Pero, pues, con la pinche corredera, güey Se le fue quitando, ¿no? Y, pues, el cabrón iba gritando ¡Ayúdenme! ¡Está toro el negro! No, hombre Todo trabado del susto Pero, pues, los gritos eran en balde, güey Ya que, pues, iba por el camino Donde no había nadie, güey Ese camino baldío De un pueblo al otro Así que, pues, estaba difícil Que lo escucharan, ¿no? Pero estaba bien raro, güey Porque el toro tomaba su distancia, güey Si lo hubiera querido atravesar Desde qué rato, güey Que es que el pinche toro Se hubiera forzado, güey Como si nada lo hubiera alcanzado, ¿no? Pero lo hacía más como para asustarlo, güey Como que estaba jugando Con el pinche hermano de Andrés, güey Así de ¡Ah! Te va a atravesar, culero Y, pues, después de unos minutos corriendo Pues el hermano de Andrés Llega a la casa Bien asustado ¡No! ¡Ábreme, culeros! Y, pues, los papás como todo, güey Pues, pues, empezaron a buscar algo lógico No, al ser un pinche toro De algún vecino Se escapó Y, pues, te lo topaste No, tú tienes la culpa Pero no, güey Dice que un pinche toro de ese tamaño, güey Que saque pinche humo por las narices No es algo normal, ¿no? No todos los toros lo hacen Y ya por último Dice que cuando el toro se le quedaba viendo Le llegaba como un olor a azufre, ¿no? Como huevo podrido O algo en estado de putrefacción Después de eso El hermano fue anexado, güey Y ahora es un pinche sacerdote ¿Cómo la ves? Esta última anécdota Nos las manda Javier Alexis El tío de Javi Tenía una frase Que siempre le decía A todos los sobrinos Primos, hermanas Todo el mundo le decía Ya que, pues, es de esas frases, güey Que aprendes a la mala Y era el alcohol y la noche Nunca deben de juntarse Que, pues, no concuerdo, güey Porque no me veo a las nueve de la mañana Pisteando, ¿no? Me gusta más pistear en la noche Antes de dormir Más a gusto Más de chill La razón del por qué El tío de Javi Decía esa mamada Es porque hace como unos Seis, siete años Más o menos Pues él es originario De un pueblo llamado Se me perdió el nombre Que, pues, es un pueblo Muy pequeño, güey Lo único que se llega A distinguir mucho del pueblo Es que hacen unas pinches Fiestas patronales enormes, ¿no? Hay desmadre Hay viejonas Y juegos de azar Por todos lados, ¿no? Y lo que más sobresale Es que hay alcohol Alcohol en litros O sea que hay un chingo de alcohol, güey Literal, el alcohol es en litros Pero, pues, hay un chingo, ¿no? Hay un montón, güey Y, pues, al tío de Javi Le gusta pistear Es un pisteador de primera Así que, pues, era obvio Que en las fiestas patronales Ahí lo ibas a ver Todo miado En una banqueta De tanto que iba a pistear, ¿no? Y, pues, una noche Empezaron las fiestas, güey Y el tío estaba pisteando Estaba como niño en dulcería, ¿no? Agarrando alcohol por todos lados Hasta que le dio mate Todo el dinero que cargaba Y, pues, se tuvo que rezar a la casa Porque, sí, güey No era un pichín yurihuyo Eso que traía una botella de tonayán Y que anda por toda la calle, güey Y duerme en las banquetas, ¿no? El vato era alcohólico Pero, pues, sabía que Tenía que rezar su casa a dormir, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente Pues, la casa no estaba muy cerca Que, digamos, ¿no? Si estaba algo retirada Y para llegar ahí Tenía que cruzar campo Y un canal Y no sé qué chingado más Y, pues, ahí iba intentando caminar Porque, pues, sí Estaba todo pedo, ¿no? Y, pues, iba caminando Todos borrachos Y notan que enfrente de él Va una señora Con un niño estorbando, ¿no? Van enfrente más adelantito Y, pues, el tío creyó Que era gente del pueblo, ¿no? Porque, pues, todos venían de la feria Y, pues, no le tomó importancia Y, pues, el tío le mete segunda Y camina más rápido Para rebasarlas, güey Porque, pues, sí Venían caminando un poco despacio, ¿no? Y, pues, como había un camino Que se hace porque, pues, La gente camina por ahí Pues, el tío quiso rebasarla Pero al momento de quererlo rebasar Pues, le estorbaron, ¿no? No le dieron el pase en sí O sea, que iban estorbando Cuando el tío se hacía a la derecha Ellos se hacían a la derecha Cuando el tío se hacía a la izquierda Ellos se movían a la izquierda, ¿no? Iban como que ahí No queriéndole dar el pase Y, pues, el tío todo pedo, güey Pues, se enoja, ¿no? ¡Chingada madre! ¡Súfase la banqueta, hombre! ¡Déjame pasar! ¡Chingada madre! Y, pues, hacen un lado, güey Y, pues, el tío pasa Y, pues, el tío le metió Pasó velos Y la dejó atrás Y unos minutos más adelante Voltea hacia atrás Para ver qué tan lejos la había dejado Y no se miraban Y, uff, me la pelaron, ¿no? Así que, pues, él siguió caminando Ahora normal Ya no siguió tan rápido Pero, pues, más adelante De él, nota que vienen dos personas Güey, también vestidas de blanco Y entre más se acercaba Se veía más nítidas, ¿no? O sea, se veía más clara Las personas que venían Y ya que se acerca lo suficiente Pues, alcanza a notar Que las dos personas que vienen Pues, eran las dos personas Que había dejado allá atrás Y el tío así de You, what the fuck, bro Pues, si yo las dejé allá atrás Cabronas, se metieron por un atajo Puleras, hacen trampa Y, pues, el tío todo asustado, güey Dice que le recorrió Un pinche escalofrío Por todo el cuerpo, güey Apretó las nalgas bien machín Hasta la borrachera Se le quitó, güey Porque a él de ningún momento, güey Hubo que esos cabrones Lo rebasaran, ¿no? Y, pues, el tío dice No, ni megas Y camina más rápido Para volverla a rebasar Pero antes de rebasarlas De pasarlas Pues, las dos personas que iban Se la adelantan Y le dicen ¿Crees que te dejemos pasar? En ese momento Las dos personas voltean Y déjame decirte Que no eran nada bonitas Una no tenía Un pedazo de cara, güey Uno tenía un hueco en el ojo, güey Uno estaba con pedazo de cráneo Esas no eran personas En ese momento El tío se convirtió En un same bowl Y salió corriendo en chinga Y, pues, el tío Todo llorando, güey Todo borracho Todo miado, güey Llega a la casa en chinga Pues, le cuenta a la mamá La mamá, pues, ya estaba Haciendo tortillas Porque ya era en la madrugada Casi, casi Y, pues, le cuenta todo Y la mamá le cree Y, pues, van a buscar el fantasma Y le agarran a vergasos No es cierto, hermano Nadie le creyó otra vez Gente, creo que es momento De creerle a los borrachos No se te hace raro Que un chingo de borrachos Tengan anécdotas De que lo asustaron Y que nadie le crea Créanles, gente A lo mejor Y sí les pasó Y nosotros No, estás pendejo Estamos anexados Y el cabrón Todo paniqueado Toda su vida, ¿no? Y espero que te hayan gustado Las anécdotas Si es así Recuerda comentarme acá abajo De qué quieres que sea El próximo video También me ayudarías mucho Dejando un like en este video Que me esforcé demasiado En hacerlo Y, pues, suscribiéndote Si quieres más contenido así Compartiendo para llegar a más gente Y, pues, activa la campanita Ya que, pues, YouTube No avisa de que subí video Y si andas muy caritativo Y me quieres seguir apoyando Y no contra la pared Viejo enfermo Puedes usar mi código de creador En la tienda de PIKI BAMBILLA1998 En todas las redes sociales Y, pues, nada Nos vemos en el próximo video Un besote Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!